Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es ser, mucho más. Cristo, los que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. El poder de una sabia decisión o el poder de una decisión sabia. Nuestro lema como iglesia es madurando en Cristo y si hay algo que caracteriza a una persona madura es su capacidad de tomar decisiones sabias en esta vida. Vamos a leer un pasaje en el 2.11, voy a leer la versión NTV. Dice, muchos años después, bueno el contexto ya vamos a leer para la gente por ahí que es un poco nueva. Dice, el nacimiento de Moisés 2.1, dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la amamantase al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. O sea, le llamó otra vez a la mamá a Moisés. Es toda una trama que hicieron, ¿verdad? Toma a este niño y dale el pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, sin saber que era la madre. Te pagaré por tu ayuda. Encima otra le iba a pagar. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se le devolvió a la hija del faraón, quien la adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Esta es la historia de Moisés. El contexto otra vez es de que el faraón dijo, los judíos están creciendo demasiado, se nos pueden sublevar. Así que vamos a mandar matar por un tiempo todos los bebés que nacen, un niño así. Nace un bebé varón y se le mata. Si es nena, que se deje nomás. Si es varón, que se le mate. ¿Verdad? Así entonces vamos a regular a la población y en ese lapso de tiempo se embaraza la mamá de Moisés y le nace un varoncito y sabe que se le tenía que matar. Le escondió tres meses, pues ya no podíamos ocultarle. Le lleva a un río, hacen todo, se pone allá la hija, ella se pone a este lado, pescaron a la hora que venía la princesa, pusieron en Moisés y ahí más o menos escondió entre los juncos, le empujó así un poquitito, vio una, un bebé, encontró y vino, ¿qué pasó? Dijo la hija y encontró un bebé. Ah, mira un poco, qué notable, un bebé chiquitito y voy a conseguir una hebrea que le debe mamar. Ya está, ya está. Y le trajo a la mamá y la mamá dijo, ay, qué lindo bebé, le dijo. Yo le daba a mamá porque yo también tuve, uno hace un tiempo y todavía tengo leche en los pechos. Bueno, le dio. Cuídale un poco por mí y te pago lo para que vos le cuides. Y pudo tenerle sin problema al bebé varón sin que nadie le mate porque era cuidado de la princesa. Cuando el niño creció, tal vez 13, 14 años, le lleva a la madre de vuelta, le crió a su propio hijo y le dice, acá está tu hijo adoptado, ¿verdad? Y le entrega, pero ella siempre siguió cuidándole, eso dice luego la historia. Y Moisés sabía que él era un hebreo, es que se creía egipcio, él sabía que era un hebreo adoptado por la hija del faraón. Y aquí continúa la historia en la cual me baso para la prédica de hoy, el 2.11. Muchos años después, ya Moisés un hombre grande, preparado, un líder, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza les obligaban a trabajar. Durante su visita vio a un egipcio que golpeaba a uno de los compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató el egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le pregunta a Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, ¿todos saben lo que hice? Efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madian. Cuando Moisés llegó a Madian, se sentó junto a un pozo. Hasta ahí, hasta ahí. El poder de una decisión sabia. Moisés tomó una sola decisión, una, matar al egipcio. No le culpes. Muchos de nosotros queremos hacer lo mismo cuando tenemos a alguien que no se pone rápido en primera cuando la luda verde. Y lo digo en serio, somos iracundos, somos agresivos, estamos dispuestos a matarla a cualquiera por unanimidad. ¿Me explico? Somos así, por eso la ley de Talión dice, ojo por ojo, diente por diente. No era una ley de venganza, era una ley de regulación a la maldad del hombre. Porque cuando el hombre me empujaba a mí, te quiero romper la nariz. Es verdad, tampoco. Me he quitado un ojo, te voy a quitar la cabeza. No, no, es así, quítale otro ojo. Vamos a regular tu maldad, vamos a ser equitativos. Si te rompió un diente, no le vaya a matar al hijo. Quítale otro diente, pedale uno. Esa era la ley de Talión. Así que no era una ley de violencia, era una ley de regulación a la maldad. El violento somos nosotros, nosotros somos los violentos, los seres humanos. Y Moisés le vio que un hombre, vaya a saber de qué manera denigrante y humillante le estaba pegando a uno de sus hermanos. Y reaccionó y le mató, pero tuvo la intención de matarlo. Dice que miró por todos lados y no le veía si no había cámara. Y le prendió uno y le mató. Y escondió su cuerpo en la arena, en el desierto ahí. Pero se le vio, esa una sola decisión que tomó, en un instante, hizo que él pierda absolutamente todo lo que tenía. Perdió su estatus, perdió sus posesiones, perdió su poder, perdió su autoridad delante de su hermano, porque viste que le dijo, lo troché ahora vos sos juez, ¿quién te puso a vos como juez de nosotros? Vos sos un asesino, su propio hermano le dijo. Perdió su comodidad y perdió su hogar por una sola mala decisión que tomó. Aunque sabemos que la soberanía de Dios actuó en esto, sí, actuó. Eso no significa que lo que hizo estuvo bien, ojo. O que Dios le incitó a cometer ese error para hacer de Moisés el hombre que después sería el gran líder de Israel. No, ojo. Dios nunca lo incita a cometer errores. Lo que él hace con sus escogidos es que todo se torne para su madurez, aprendizaje y propósito, pero Dios no quita las consecuencias y el sufrimiento de las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Vamos a ser maduros, madurando en la fe, porque hoy en día lloramos por cualquier cosa y encima lloramos por cuestiones que nos vienen como consecuencias de nuestros caprichos. El que las hace, la paga. Vamos a ser prácticos, la vida es práctica. Dios es práctico, Dios quiere que sea maduro y madura. Estos eventos vemos en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Jacob, él era el dueño de la bendición. Su hermano Saúl la había vendido. La historia está en la Biblia, en el libro de Génesis también. Le vendió su bendición. Y que eso su madre y su hermano decidieron hacer las cosas a su manera. Decimos, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a ayudarle a Dios, decimos, vamos a ayudarle a Dios. Y dijeron, bueno, vamos a forzar la situación. Tu hermano ya te vendió, él ya se fue a traer el cabrito para que su papá come y le bendiga. Saúl va a tomar algo que no le pertenece porque ya te vendió y tu papá es ciego y le va a bendecir porque es su preferido. Así que te voy a disfrazar, te voy a poner todo el olor de tu hermano, te voy a cocinar rico como él cocina y te vas ahí, vas a tratar de tener un poco más gruesa. Tu papá es ciego, ya sus sentidos no le funcionan. Entre que come y está entusiasmado, te va a bendecir y vamos a lograr lo que te corresponde, pero de una manera torcida. Sí actuó la soberanía de Dios, sí actuó, pero esa decisión que trajo a la familia de Esaú, terribles consecuencias que duraron más de 20 años, división, odio, exilio, soledad, sufrimiento, engaños que después él sufrió durante toda su vida, colmaron la vida de Jacob. ¿Dios tornó a su favor? Sí, pero las consecuencias vinieron. Algunos me dicen, no, yo soy como David. David porque tenía tres esposas. No, yo soy como David porque le mandó matar a un vecino para acostarse con su esposa y él siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero se le murieron tres hijos. Si vos estás dispuesto a que tres de tus cinco o tus cuatro hijos o tus dos hijos se mueran como consecuencia de tu pecado, métele. Pero hay veces que se mueren por consecuencia de nuestro pecado de nuestro hijo. Hay chicos que se suicidan por culpa del pecado de su hijo. Hay chicos que se meten en las drogas por culpa de las consecuencias de sus padres. Hay chicos que después metiéndose en las farras y en las cuestiones locas terminan muriendo, accidentados, alcoholizados, acuchillados o una vida perdida y llena de amargura y no puede tener un patrón de conducta sano por culpa de sus padres. Así que si querés tener la historia de David, fuerza amante, yo no. Quiero tener su historia pero con estas excepciones porque increíblemente se te excusa mucho. No, yo soy como un David, un gran adúltero el tipo. Pero David no es que es un gran adúltero, él cayó una vez y pagó una consecuencia terrible el resto de su vida. Él hasta cuando murió cerró su ojo viendo a todos sus hijos peleándose como perro y gato. Así, cerró su ojo viendo a su séquito y a todos su hijo odiando a su uno con otro. Otra historia es. Pero él tomó un ejercicio. Él tomó un ejercicio. Ahora, ¿cuál fue el primer error que cometió Moisés? Él se adelantó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya era un hecho que Moisés era el liberador de su pueblo. Él sabía que era un hebreo. Sus padres le explicaron y sabían la profecía en su vida y Dios ya le había mostrado que él era el líder del pueblo hebreo y que le iba a usar a él para quitarle al pueblo de Israel. Por eso es que él ya se tomaba atribuciones. Recorría, veía la injusticia, le mordía, le mató a un tipo, creyó que estaba todo bien. Después se fue y quiso oficiar entre dos amigos y le dijo, ¿qué es lo que te andás creyendo? ¿Qué es lo que te puso príncipe por nosotros? Esperaba un ratito, caminaba hondamente entre nosotros como un príncipe. ¿Qué es lo que vos sos? Eso nos muestra que él ya sabía que Dios le estaba llamando a algo, pero se estaba tomando atribuciones fuera de tiempo. Es decir, no, pero se estaba tomando atribuciones fuera de tiempo. Se le levanta como mujer y ya quiere mandar más que al pastor. Se le levanta como intercesor y ya quiere enseñarle al pastor fulano qué para lo que tiene que hacer y no. Así somos. Nuestro jefe nos puso un poquitito más encima de lo que era, todavía estamos diez calones abajo y ya queremos tomar tereré con él. Igualado. Así somos, gente, y somos, no digo de vos y por mí, los seres humanos en general, a lo mejor vos y yo somos la excepción. Mirá un poco todo lo que es la sabiduría que estamos aprendiendo, tan sencillo es. No seas un igualado. Igualado. Se te votó como presidente de la Comisión Medicinal y alguien te dijo, presidente, yo puedo ser presidente del Paraguay. Y ya sale ya el tipo. No, no, es así, tranquilo. Tiene un primer grupo de 30 jóvenes y él ya puede ser la media iglesia del Paraguay. No, todo tiene su tiempo. Yo tengo 21 años en ministerio, hermanos. Si a los cinco años en ministerio Dios me daba esto, destrozaba en seis meses. Destrozaba. No iba a tener la capacidad de ministrar los conflictos que puede haber acá. Entre los pastores, entre los problemas, la circunstancia, la presión. Y así llevarlo eso en cualquiera de tu vida. En tu empresa, en tu trabajo, en el liderazgo que Dios te dio en cualquiera de la vida. Te sigue conmigo. Se adelantó a Dios. Veía la injusticia, se tomó atribuciones. Perfecto. Y el primer error que cometemos son las decisiones apresuradas. No esperar el tiempo de Dios. Ni hablemos luego a la hora de casarnos. Ah. Esa decisión luego es casi como, nos vámonos al shopping a tomar un helado. Así más o menos la gente se casa. Y después vienen. Pastor, ¿será que me podés recasar porque esto no funcionó? No puedo. Pero tengo 25 años. ¿Y qué te puedo decir? Hay gente que es eunuca por el Señor. No sé. Hay que pensar las cosas. Es complicado. Es muy complicado. En estos tiempos donde, como dije el domingo pasado, tenés que sentir más. Siente. Haz lo que tu corazón te diga. Dios conoce mi corazón. Sí. Y está aterrorizado. Porque la Biblia dice. De terror es el corazón del hombre. Dice. No, Señor, no podemos conocer eso. No, eh, perdón. Profundo el corazón del hombre escribe eso. ¿Quién lo conocerá? Sí, porque es terror, pues, amigo. Engañoso el corazón del hombre. Primero, primero el roguesismo es conmigo. Le dije a mi hijo, quiero que te sienta y escuche esto. Porque esto tiene que marcar tu vida. Y a ustedes también le digo. Los adolescentes que están acá, varios, 12, 13, 15 años. Decí conmigo. No tengo que tomar decisiones apresuradas. Vamos a intentar de vuelta. No tengo que tomar decisiones apresuradas. Decí conmigo. No tengo que adelantarme a mi momento. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su momento. Dice la Biblia. Ahora, segundo error. Decí conmigo, segundo error. Moisés no pudo tomar una buena decisión porque se enfocó en el suceso y no miró el panorama completo. Escucha que. Se enfocó en el suceso y en base a eso tomó una decisión y no miró el panorama completo. Le voy a chocar a este tipo. Se me está ahí a seis cuadras y está enfrente a mí. No se mueve. Le chocaste. Policía. Accidente. Herido. Mal momento. Semana sin tu vehículo. Enemigos. Abogado. Mal testimonio. Deuda. Pero voy a poner otro ejemplo. Mira. El suceso fue una pelea con el egipcio y el hebreo. Pero el panorama completo no era que Moisés se venga del egipcio matándolo. No. Dios quería darle algo mucho más grande. Dios quería liberar, usarle para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Había un propósito eterno sobre su vida. Pero él se enfocó en el árbol y no vio el bosque. Moisés estaba en el palacio del faraón. Mira un poco. Tenía un millón de hebreos a su cargo. Tenía influencia, poder, estatus. Tenía a Dios mismo a su lado. Tenía el respaldo divino. Pero su impulsividad e ira hizo que todo se vaya por la borda en un instante. Créeme que conozco gente así. Que podría haber llegado no sé a dónde. Pero hoy no es nada ni nadie por culpa de sus sucesivas impulsividades que destruyeron su llamado. No, irrevocable el don y el llamado, sí. Pero eso no significa que Dios te va a cumplir completo el llamado. Ojo, hay mucha gente que quedó por el camino. Muchísimas. Y no hay otra oportunidad. No, Dios es una oportunidad. Sí, es cierto. Es un Dios de gracia. Pero hay oportunidades que cuando se pierden ya se pierden. Y la vida te va a enseñar eso. Tiempo y ocasión acontecen a todos. El tema es aprovechar el tiempo y la ocasión. Ahora, tenía mil maneras de hacer justicia. Si él se tranquilizaba él podía decir yo le voy a mandar a soltar a este loco voy a irme a hablar con mi abuelo, con mi abu, el faraón. Él podía hacer muchas cosas pero él estaba irado y tenía que canalizar su ira en ese instante sin importar la consecuencia. Y el daño enorme que haría su llamado, su pueblo postergó 40 años más de esclavitud según los teólogos. Porque a los 400 años Dios iba a liberar a su pueblo dijo la profecía a Abraham y 440 después llegó Moisés justito esos 40 que se fue al desierto. El daño fue enorme. ¿Cuánto sufrimiento causó? Él tenía un momento para poder ser usado por Dios y lo desaprovechó. Y en el fondo actuó de manera egoísta. ¿Sí? Eso es egoísmo puro. Todo por su madurez y no detenerse a preguntar ¿qué es lo más sabio que podría yo hacer en esta situación? Respóndeme con sinceridad y esto es para vos en serio no piensa en tu marido en tu vecino el que no vino hoy Dios lo hubiera traído a esa persona si hubiera querido pero a vos te puso acá hoy. Respóndeme con sinceridad ¿te enfocás en sucesos o mirás las consecuencias de tus actos más allá del momento que estás viviendo? Voy a poner ejemplos dice que el que pide permiso no traiciona. Puedo poner ejemplos duros realistas ¿puedo? Bueno hay una mayoría porque voy a poner dice que las palabras dadas por el pastor en la congregación son como ahijones vamos a poner ejemplos tu respuesta sincera a esto si vos sos una persona que te enfocas en el suceso y no en el panorama completo y vos me decís pastor yo soy de ese tipo de personas en el momento no me fijo tomo decisiones en base a mis emociones ya sean de alegría de euforia de tristeza ahí tomo la decisión pastor y ya demasiado metí la pata si vos sos sincero esto dirás va a decirte si vos sos sabio o necio inmaduro o maduro egoísta o no egoísta pero respondeme con sinceridad para vos mismo enfocarte enfocarte en el suceso y no en el panorama completo por ejemplo en el matrimonio soy un hombre casado tengo 18 años casado así que ya un poquito más o menos puedo contar alguna historia muchas veces nos peleamos por nimiedades o o incluso a lo mejor hay un acontecimiento puntual cualquiera afuera que nos levanta en ira nos decepciona o lo que fuera nuestra pareja y si mirar el panorama completo tomamos una decisión y que ocurre después tiramos al tacho el pacto una historia que tienen juntos a veces una pareja si tienen 10, 15, 20 años casados hay una historia ahí una historia ahí es así nomás que uno teca una historia con una persona cuántas cosas superaron cuántas cosas buenas y malas pasaron cuántas cosas aprendieron juntos cuántos viajes trabajos desafíos cuántas cosas cuántas bancadas cuántas veces te enfermó tu marido estuviste a su lado y ella también y vos estuviste a su lado cuántas cosas en buenos momentos te hizo pasar tu pareja tu esposo o tu marido cuántos regalos te hizo cuánto dinero invirtió en vos también a lo mejor para algo cuántas cosas cuántos almuerzos y cenas juntos cuántas veces estuvieron en la intimidad juntos y disfrutaron juntos cuántas veces pero algo ocurrió y tiramos a la basura el pacto la historia los hijos los bienes el impacto que te da nuestro hijo un divorcio la soledad que nos espera porque cuando vivimos ese idil de voy a rezar mi vida con otro me dieron permiso una mujer le va a dejar a un hombre a su marido por otro hombre ese hombre era una maravilla ese es el amante una delicia en ese muchacho le iba a dejar también a su esposa por ella una maravilla hasta que una sabia consejera le dijo ven a un poco para hablar con su esposa a ver qué tal él es a ver un poco qué te cuenta animátela no pasó un mes se fue a su esposo y le dijo mi amor te pido perdón si pudiera yo arreglarme contigo de vuelta no te he valorado Dios mío qué locura iba a comentar porque todos somos buenitos cuando hablamos nosotros mismos pero un momento emocional la endorfina y no sé qué cosa la dopamina la yapomina todo así nos hacen hacer locuras y después se separa y tenés dos opciones o la soledad que no es fácil o una vida disoluta de pareja en pareja de pareja en pareja y te voy a decir una cosa porque me lo han dicho hay un vacío enorme pastor despertarte con la amante de turno y no con tu esposa después que ya se te bajó la yapomina que una dopamina también que hay en el celular decir conmigo no tengo que tomar decisiones en base al suceso o el momento tengo que mirar el panorama completo un joven le dijo a su papá creyente papá tengo 18 años ya tengo que tomar mis propias decisiones no me gusta la iglesia no me importan las cosas de Dios quiero disfrutar la vida se mandó todo el tipo se fue a vivir con otro no sé con un compañero de facultad empezó a vivir su vida o con trabajo a los dos años el muchacho era un mundano total farrista se metió en las drogas se enamoró una chica tuvieron relaciones sexuales se embarazó la chica él todavía no tenía nada seguro no tenía profesión el papá de la chica le dijo mi hija no va a andar con un tipo como vos no quiero un adicto honesto en aquello tuvo una criatura él quería ver a sus hijos los suegros entre comillas le prohibieron le dieron ya el apellido de la familia le excluyeron a los 22 años amargado resentido su cuerpo maltratado a causa de los vicios de exceso con un hijo que no puede ver nunca y lleno de dolor vuelve a la casa del papá y su papá le dice mi hijo me habías dicho hace cuatro años cuando te fuiste que quería disfrutar la vida eso es disfrutar la vida eso es disfrutar la vida pero ¿verdad que no? no es disfrutar la vida decisiones necias ahora pocas cosas en la vida escuchame son más costosas que las malas decisiones supera al huevo supera al al combustible supera los impuestos supera la lechuga supera al al usurero que te cobra 20% que hace 20 años le pagaste todo 10 veces la cuenta pero todavía no tocaste el capital porque todo eso no interese supera todo una mala decisión si vos una persona decís yo no quiero mal administrar mis bienes y voy a cuidar lo que tengo mi auto mi plata mi trabajo por favor pon en tu lista mis decisiones porque eso puede fundir todo lo demás ¿vamos bien gente? ¿verdad que es sencillo? ahora te pregunto una cosa ¿tomas tu decisión en base a tus emociones o en base a lo que Dios te pide que hagas? escucha te preguntás vos creyente esto es para el creyente antes de tomar una decisión ¿qué debes hacer? ¿cómo debes hacer? ¿cuándo debes hacer? ¿qué, cómo y cuándo? según lo que Dios pide en su palabra ahora la vida no nos da permiso de enojarnos yo me vuelvo loco si no me da permiso y le dice el que se enoja peca yo me fui al infierno lo que prohíbe es pecar escuchen son cosas distintas la emoción humana no puede o sea el que se enoja se enoja te enoja y te enoja pero bueno el tema es no no le daña al otro no peques no le maldigas no hagas algo injusto fruto de tu ira pero si te puede enojar no te vengues no mates no le mandes pegar por alguien airaos pero no peques ahora ¿queréis andar en armonía con el plan de Dios o vivir tu vida sin tener en cuenta a Dios? pregunto yo una pregunta sencilla a los jóvenes ¿quiénes son jóvenes cada vez de 12, 15 años? yo le pregunté ya a mis hijos y le voy a preguntar también a ustedes y le pregunto ya a la gente de consejuría vos tenés dos opciones nomás ¿querés vivir tu vida en base a Dios o en base a tu propio criterio? en base a tu propio criterio podías ser un empresario exitoso con mucha plata linda familia joven lindo sano todo pero no tenés en cuenta a Dios nunca le da vida nunca oran no te ven ni iglesias son mundanos y una vida humanamente espectacular es una manera de vivir sin Dios en algún momento pues no pero hay gente que se muere de viejo viviendo bien sin Dios sí pero el tema no es la vida el tema después la salvación de que le sirve al hombre ganar el mundo y pierde su alma pero créeme que nadie hay que vivir una vida sin Dios y le va muy bien cara vemos corazones no sabemos o sos un empresario no sabes falta ser un pastor sos un profesional te casas sos joven lindo practicas de esporte viajas disfrutas ayudas a la gente pero sos un hombre de fe sos una mujer de congregarte servís amás a Dios orás lees su palabra tomar la decisión en base a su palabra su palabra Dios te guía a tu norte estas dos opciones son que decisión vos querés tomar te pregunto en serio no quiero que es una pregunta retórica normal no 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 de verdad te pido en el nombre de Jesús quiero que pienses querés que tipo de vida querés tener con Dios o sin Dios si es sin Dios créeme que Dios no te va entorpecer hace lo que tenés que hacer la vida te va entorpecer acuérdate antes que lleguen los años malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento llega un momento en que la vida queridos que la cosa va ya meditas más ya y hay un momento que la vida es argel la vida hermano cuando vos sos viejo o vieja o ya muy mayor ya no es lo mismo tu cuerpo tu amigo se te va muriendo tus padres ya no están ya cada año tu análisis te va a hacer la próstata eso ya te va con el Jesús en la boca o del mamas porque cada vez la cosa está más complicada tu hijo ya antes mi esposa me dice ay ya quiero que mis hijos crezcan yo no quiero que crezcan mi hijo quiero que así no me acerquen porque ahora el problema es rompió esto se tiró la pileta le dije que no mira el clima después va a ser con quien se va a casar donde está con quien salió va a andar bien en un coche y para salir en tal avenida y va a viajar solo a Buenos Aires en auto Dios mío después vienen los nietos es como hijo trae vuelta deseo y tu cuerpo ya está chacoso la muerte y después ya ya no salí antes yo me di cuenta que envejecí una vez así se me iluminó yo antes abrí así y a todito lo conocía en la parte social de las revistas de las fiestas y después no lo conocía a nadie y me fui un poco y se me antojó ahí abrí exequia y ya le conocí ya ahí este era mi compañero le dio un paro este era un vecino el señor fulano murió te acuerdas que ya era lo tenía ya era grande cuando yo era crector tenía 50 años y yo ahora tengo 50 la vida pasa rápido gente apúrense en hacer bien las cosas y no añadir más dolor y que cuando partamos la presencia de Dios por lo menos lo hagamos en paz y después disfrutar de su bendición eternamente y para siempre todo no hay nadie en este mundo que tiene 130 años nadie tomen decisiones sabias ¿sabes cuál es el problema de las decisiones? que la mayoría de las decisiones son personales ¿cierto? pero ¿sabes cuál es el pequeño problema? pues me dice puede ser es mi decisión ¿sabes cuál es el problema? yo no tengo problema con tu decisión si son en mitad años y en el medio del chaco haces lo que quieres el problema es que es posible tener papá mamá esposa hijo amigo vecino alguien que te ama jefe empleado compañero de trabajo y tu decisión personal le va a afectar a otra gente ese es el problema cada uno haga lo que quiera sin afectarle al otro claro que puede afectar ¿a vos qué te importa que yo me drogue? me importa porque el día de mañana le vas a chocar a alguien por ahí le vas a matar y ese puede ser mi pariente y si no le chocas a alguien le vas a matar te vas a enfermar y de mi impuesto va a salir plata para curarte a vos me va a afectar de alguna manera aunque no te conozca vivimos en sociedades y no tenemos que ser egoístas si no pues no tengo que ser egoístas solucionaste todos tus problemas ahora decimos conmigo no voy a más ser egoísta amén ni un ya ni casi no vas a tener problemas más los problemas vas a tener otros que vienen a vos nomás voy a no acercar problemas a nadie ahora Dios quiere darnos instrucciones específicas todas nuestras necesidades encuentran respuesta en su palabra todas nuestras necesidades encuentran respuesta en su palabra mira no podemos hacer ninguna pregunta de la vida que es la vida que es el amor que es el odio que es la guerra que es el hambre que es la sed que es la abundancia que es el donde me voy de donde vengo a donde voy que propósito tengo con quien me caso de quien me enamoro quien es el amigo haceme la pregunta que quiera todas esas preguntas tienen respuesta en la vida toditas todas las preguntas que vale la pena la vida tienen respuesta en la vida todas hago o no hago como puedo hacer el amor como puedo hacer una buena comida todo está en la vida incluyendo lo que te dije recién todo tal vez no vas a encontrar compro esta marca auto o la otra marca auto pero vas a encontrar principios que te van a decir cual te conviene te van a decir no pero tampoco no te da ni el cuero no compren la administración financiera te dice que no podés comprarte ese vehículo comprarte este nomás por ahora y no tome decisiones fuera de tiempo alguna vez vas a tener plata para comprar el otro ¿entendés? ¿viste como hay sabiduría en la Biblia? entonces ¿pero qué es lo que nos es en broma? decí conmigo nuestras emociones nuestros egoísmos escucha vamos bien gente es imposible escucha lo que te decía imposible vivir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere con la Biblia cerrada te repito imposible que vos si querés ser un creyente que vivas según la voluntad de Dios que puedas vivir esa vida con la Biblia cerrada vas a tener que abrir tu Biblia y leerla porque acá encontrar la respuesta para todas las áreas de tu vida no alguna todas las áreas de tu vida como educar a tu hijo como ser como novio como ser como esposo como ser como amigo como irte a la cancha alentar a tu equipo todo está en la Biblia todo te va a decir cómo tratar al árbitro te va a enseñar la Biblia te enseña cómo tuitear la Biblia te enseña qué foto alzar en tus redes sociales pero no bien estarán cuando eso pastor no pero al principio ya estaba y eso funciona para toda la área porque vos y yo somos igualito a un pastor de cabra de la edad bronce vos le das un celular era ese pastor de cabra y vas igualito que vos y yo el ser humano es siempre el mismo nada varió lo que le servía a aquellos nos sirve a nosotros tu vida moral el gran vasquebolita en los 90 que se contagió de HIV Maggie y yo era un gran vasquebolita en su época se contagió de SIDA y dijo en aquella época él probaba medicinas porque eran nuevos se moría Freddy Mercury murió el más gran cantante famoso rico de la historia prácticamente murió era como ahora que la gente hoy en día se viene a la gente de HIV toma esas drogas y puede vivir 40 o 50 años ellos experimentaban los top experimentaban y él dijo ¿cuál es la mejor de la medicina? le preguntó que vos probaste porque él se estaba recuperando dijo la mejor es el espiral a la hora de tener sexo y ¿cuál es? le dijo date vuelta date vuelta date vuelta date vuelta y nunca caigas en la tentación otro la fidelidad y la abstinencia hasta que uno se case jamás te vas a considerar de HIV dijo porque cuando eso todo era por el tema sexual hoy ya sabemos la jeringa y todas esas cuestiones pero el punto es esto él encontró su solución en la vida su recomendación jóvenes no quieren enfermarse hagan bien las cosas imposible que tenga un embarazo no deseado si por ejemplo vos estás teniendo esas relaciones hasta que te cases imposible lo de María fue una vez para toda la historia por favor pues me dice la mía una mujer es pastor no sé cómo me embaraste el pastor de mi novio no sé yo te puedo explicar clarito cómo te embarazaste decime que por ejemplo voy a ser práctico tengo un afán estoy angustiado tengo estrés tengo estrés la Biblia también está eso no dice estrés afán ansiedad tengo ansiedad entonces yo qué hago abro mi Biblia y busco todos los versículos que hablen de afán ansiedad preocupación y leo el versículo y leo el contexto me voy a lo evangelio Jesús dijo por nada estoy afanoso medito oro medito oro y creo me va a pasar ah no estoy muy feliz pastor estoy eufórico estoy acelerado abrí tu Biblia buscá eufórico acelerado atolondrado torombolo buscá vas a encontrar vas a encontrar vas a encontrar los principios hacer un estudio meditá para que te dé sabiduría me quiero casar me quiero casar ¿quiénes se quieren casar? ¿quiénes se quieren casar? gente de fe ¿quiénes se quieren casar? ¿para qué se quieren casar? no desde que una vez un joven me dijo para ser feliz yo hago esas preguntas siempre ¿quiénes son ya casados? fueron más felices no en serio ¿querés casarte? vamos rápido miro la Biblia ¿qué tipo de personas necesito para mi vida? no vas a encontrar rubio de azul metro noventa que tiene cuarenta de bíceps no vas a encontrar eso te vas a encontrar y dice casarte con una persona convertida que ama a Dios no que sea evangélico porque mamá quería lo que podemos encontrar yo lo evangélico pedirle a Dios que Dios te va a decir no te cases con una mujer rencillosa perdón la Biblia dice ¿le conoce a el record man de 100 metros del jamaiquino este? a ese superale papito salí corriendo no papá ella va a cambiar la Biblia dice te trabaja una mujer o un hombre trabajador no pero papá espera hace un año y medio salgo con él pero no es fácil conseguir trabajo y yo ya le doy 14 millones de oranía en cena y en café y en helado pero él me va a volver todo cuando trabaje mi hija salí corriendo rajada ahí andate a vivir a Ucrania te va a ir mejor no te cases con un aragán a lo mejor no tiene trabajo ahora pero laburador ese que venga casate con alguien fiel ay pero él me puso cinco veces nomás los cuernos en este año pero él va a cambiar cuando nos casemos ya otras cosas ahora somos novios nomás y puedo seguir los consejos te sentís triste busca la vida de lo que dice la tristeza te sentís solo te sentís iracundo te sentís feliz entusiasmado o cualquier otra emoción que domine tu vida yo hago eso hermano yo así coloco estoy ansioso estos días porque no estuve en una situación mi esposa sabe y por más de que me engripé estuve engripado y todas las semanas estuve casi en cama y tenía ahí un mambo yo en mi corazón y sentía y sentía así en el fondo de que hay algo que yo tenía que encontrar en mi corazón todavía que no encontraba y a rey puse así conociendo el corazón del hombre y ponía un predicador y después y después la humildad para Dios después puse uno el mío la ansiedad pastor Emilio Agüero puse híjole yo pero dije todo eso me ministro mi predica y después le dije a mi esposa ¿qué le dije a mi esposa? acá está mi amada voy a pedirle perdón a estas personas porque yo fallé pero no es así por lo que no, no de verdad me tomó tres, cuatro días meditar en mi corazón mirá lo profundo que es te tiran el río y tres, cuatro días te vas hacia abajo creo que voy a llegar al fondo del mar en la fosa de las marienas que son marianas son las más profundas del mundo en ocho, nueve horas este me tomó cuatro días a mi sabes que tenés que pedir en oración muchas cosas le pedí a Dios pero te voy a decir una cosa más pedirle pedirle que le ame a Cristo de verdad ahí está la solución de muchos problemas porque Jesús dijo si me amáis si me amáis guardad mis mandamientos ¿qué significa eso? si me aman tomen su decisión en base a mi palabra ¿están enojados? miren la vida que hice ¿están felices? miren que hice la vida ¿se van a casar? miren que hice la vida ¿van a comer? miren que hice la vida todos en la vida tendremos que tomar decisiones y vos me decís no, yo no quiero tomar decisiones entonces ya tomaste tu decisión no voy a tomar decisión el no tomó una decisión ya una decisión ¿viajo? no viajo ¿viajo? no viajo ¿viajo? no está viajando ¿estudio? no estudio ¿estudio? no estudio no está estudiando entonces hay decisiones que serán trascendentales en tu vida y necesitas sabiduría ahora es importante este mensaje que estoy dando es muy práctico que nadie diga pues ¿qué es lo que quiere decir al pastoral al final? ¿qué solución nos da a mi problema? te voy a decir ¿querés tomar buenas decisiones? no sea impulsivo pensá pensá eh busca consejos de personas sabias yo tengo personas sabias yo le pido consejos a mi esposa de repente me voy y le digo a la mamá la tengo todavía tiene mucha experiencia le llamo a un pastor le llamo a mi pastor pastor te puedo hacer una videollamada avísame te avísame escúchame en primer lugar decime pienso así pienso segundo decí pido consejo bien práctico tercero lee tu Biblia como dije recién lee tu Biblia estoy afanoso lee tu Biblia afán acá hay antiguo testamento todavía estaba afanado por la guerra miro alzo mi ojo a los montes donde andan mi socorro mi socorro viene Jehová que hizo los cielos y la tierra híjole algo te puede dar eso wow esto me puede señor voy a orar voy a aclamar Dios me va a hablar lee tu Biblia decí conmigo oro hay que orar así nomás ¿sabes cómo hay que orar? señor me voy en el coche señor tengo que tomar estoy muy nervioso señor te pido por favor que aplaque mi corazón te ruego por favor la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará estoy en el semáforo por eso estoy así y por favor y después ahí estoy y yo estoy orando contra la ira gracias señor por enviarme esta persona para que pueda poner a prueba lo que te pedí que ya me lo diste paciencia y se pone tu cota igual ahí te va tranquilo orá orá un pastor amigo me dijo la otra vez le dije ¿qué me pasó pastor hace seis días que no te veo más le digo te llamo y estoy no me responde nada ¿qué es lo que te pasa pastor le digo yo y me dice te voy a decir la verdad estuve muy triste muy triste y le dije a mi esposa a morar y ayunar y el sexto día me vino un gozo una paz que no sé ni de dónde me vino el problema no se fue pero tenía una paz y le dije yo de amor preparar algo rico porque Dios ya respondió esa oración y por eso te respondí y ahora podemos encontrarnos porque no iba a portarte nada estaba muy triste eso es un hombre dependiente no hay que ¿qué me pasó estoy triste vamos al shopping amigo y no eso es una esa se le dice pechuga pollo puro a carne nos pega eso ¿sí? veremos el poder de Dios en nuestra vida de manera inusuales y aprenderemos a vivir su voluntad obedeciendo la escritura y todos los creyentes sabemos y creemos que Dios nos ama ¿amén o no? Dios nos ama pero ¿cómo podemos corresponder a ese amor es la pregunta? ¿cómo? si me amáis dale gente si me amáis guardad mis mandamientos o sea obedeciendo yo respondo a ese amor obedeciendo entonces yo estoy enojado obedece perdona amá deja pasar humillate yo que le voy a pedir perdón porque no tuve la culpa pedí perdón humillate es humillar humillate te humilla saludó algo que no te saluda humillate entonces yo sé eso decir conmigo cuando yo necesito Dios me provee escucha la Biblia dice pedí que se os hará si tienen falta sabiduría pídanle a Dios ¿con qué limpiará el joven su camino? con guarazo palabra lámpara mis pies y lumbrera mi camino Moisés no consultó pastor Moisés no tenía Moisés no tenía Biblia pastor como él iba a hacer no le cumplen o no Moisés si tenía la ley escrita en su corazón ¿sabes por qué? porque él hizo esto debía matar a ese tipo nadie me ve él tenía y vos también tenés la ley de Dios escrita en tu corazón después los hermanos para enlace van a traducir del griego al español para que entiendan nuestros hermanos Centroamérica escuchen ¿sabes por qué Dios está tan interesado en que vos vegas su palabra? por mandón por dictador porque no, 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 no porque él sabe las terribles consecuencias el dolor y el pecado que hay detrás de la insensatez natural en el ser humano Dios quiere así como yo como papá quiero que mi hijo me obedezca no porque soy un dictador porque yo ya sé por mi año de vida por mi experiencia lo que hay al abrir esa puerta Dios sabe todo y te dice hace menos más caso amén casi, 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 casi casi la profe Pati me ha pedido que esta charla dé en la clase de niños en el domingo pero verá que tiene verdades profundas y sabias amén hermano querido ponemos en pie por favor aleluya Padre esta predica será editada resumida y la sustancia en 40 minutos 45 minutos vamos a alzar por las redes sociales te pido que tipees te pido que anotes los puntos no tome decisión apresurada no mire solamente el momento mira todo el panorama toma decisión en Dios y cuando no sé qué hacer busco la Biblia la leo busco los principios busco gente sabia pienso y medito oro y obedezco seguí esta ruta querido, querida y no te digo no vas a tener problemas en la vida porque los problemas a veces nos buscan pero por lo menos vos no la vas a macucinar la última decisión alguien vino por primera vez hoy y quiere decidir por Cristo amén una persona alguien más alguien más allá hay otra dama alguien más es la mayor decisión allá hay otros caballeros desde su lugar levante bien la mano un poco hoy no le hace pasar muy bien bendiciones bienvenidas gente la mayor decisión donde vas a pasar tu eternidad es con Cristo o sin Cristo David dice el que confesare con su boca que Jesús el Señor y creyere el corazón que Dios le levantó a los muertos será salvo y yo quiero pedirle a la gente que está acá en estos cinco minutos me queda para que oremos juntos pueden pasar si no les molesta pueden pasar adelante vamos un aplauso por favor vamos un aplauso si estás arriba bajate vengan aquí nomás hay gente que levantó las manos vengan por favor bienvenidos bienvenidas señora aquí me esperan vamos a esperar porque ahí vamos a ir aplaudiendo hay gente linda que está pasando bienvenida aquella pareja que viene arriba bienvenida por favor bienvenida bienvenido adelante aquí por favor que lindo que mucha gente hay una pareja aplaudimos por favor adelante señora bienvenido que lindo adelante adelante bienvenido amén que lindo le recibimos con amor les quiero explicar algo mientras vienen algunas personas que están bajándose de arriba quiero guiarle nomás una oración de fe no me acerco mucho a ustedes porque estoy saliendo de una gripe pero no es COVID ya me hice el análisis y está todo bien me pueden tratar como un ser humano no hay problema un aplauso a esas tres personas cuatro ahí por favor amén amén miren escuchenme gente linda y esto termina ahora le quiero ir a una oración de fe donde ustedes le entregan su vida a Cristo esto está en la Biblia en lo espiritual ya van a sentir algo si es que es sincero pero después si quieren podemos tomar sus datos para llamarles para estudiar la Biblia para hacer consejería o para lo que ustedes necesiten para servirles para decirles que es lo que estos si por ahí quieren no es obligación que ustedes dejen sus datos a nadie pero si quieren hacerlo con amor les llamamos esta semana para ponernos a disposición amén inclinen sus rostros por favor inclinen y repitan con voz audible lo que les voy a decir y piénsenlo Señor Jesús vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados te pido también Señor que con tu sangre que derramaste me limpies y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador recibo tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad y te pido Señor que estés conmigo y que me guíes el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén y yo te ab sousclenco que cuộc arreglarte